este vídeo es presentado por gt arcade creator team hola hola amigos y amigas de la cava gaming bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de sensei awakening codes como ya saben y es usual en este canal nos ponemos el sombrerito para revisar los caballeros más utilizados de la china del mes de junio y comparamos con los caballeros más utilizados de la global esto es para mostrarle la lista completa para aquellas cuentas jóvenes aquellos caballeros de pronto algo inexpertos puedan saber qué personajes arma armar cuáles personajes no armar y bueno y para todos los demás un poco más veteranos para que puedan ver qué personajes están en el meta actual sobre todo en el servidor de la china para irnos preparando en el servidor de la global novedades digamos cardia sasha y de otros que vamos a estar viendo pero ya estamos mirando los primeros caballeros rango s krishna mayura por ahí es un nebular el toro normal algunos caballeros rango a rango b sella flecha dorada sigo subiendo al top 70 sagitario cáncer sorrento que de pronto se movió un poquito ahí con la renacida del farao gesal y bueno algunos caballeros rango s por acá muy dragón marino el shion el doko el destol el milo el cardia nunca nunca arrancó el cardia absolutamente en ningún momento arrancó el cardia la renacida del farao que lo hizo un poquito más interesante pero en realidad no ha subido mucho el ayakos incluso ha subido un poquito más casi que las personas que usan ayakos también usan a minos así que bueno ahí está esa doble opción y los dos están prácticamente con el mismo ranking nos vamos adentrando aquí al top 40 donde está ahí pegando en el palo arayashiki luna estaba por ahí también el primero de los dioses poseidón hades que ha bajado muchísimo un hades que se mantenía más o menos entre el top 40 y el top 30 ahorita está prácticamente saliendo del top 40 el primero de los ice boys por aquí el yoga divino el mío que la verdad lo utilizan muy poquito en la china muy poquito con respecto a lo que se utiliza en la global y aquí tenemos al de utero puesto 33 5.4 por ciento de todas maneras este vídeo como ya saben lo hacemos lo estábamos haciendo los primeros días de cada mes ahora nos estamos tomando la primera semanita para que se mueva un poquito el ranking es un ranking bastante interesante inicio pero no lo hace del todo meta esto estoy hablando para el servidor de la china seguramente cuando salgan el servidor de la global nosotros vamos a tener algunas otras ideas para armar alineaciones pero bueno ahí se las dejo porque todavía igual este ranking está algo inconcluso está bastante nuevo en la china así que no hay que estarlo juzgando por ese número tan bajito y puedes esperar hasta el próximo mes para ver cómo se va moviendo el deuteros top 30 la exclamación de atena marín el camus divino el himnos que si ha subido algunas posiciones himnos que incluso en la global también se viene utilizando un poquito más se nota por ahí la pandora sentada el iqui el piscis el radamantis y la sasha puesto 21 curioso la verdad porque el mes pasado cuando la sasha estaba arrancando estaba más o menos en la misma posición después durante el mes la verdad es que estuvo arriba metida en el top 20 y ahora nuevamente la sacan del top 20 me parece curioso pero bueno es el banner en el que estamos es un personaje bastante fuerte pero como lo he estado diciendo es un personaje que en realidad el meta no lo está cambiando lo está simplemente aportándole a un meta actualmente existente como el de artemis abrillo por ejemplo o incluso utilizarlo como tipo de sustain pero bueno ahí está 9.4% luego el odiseo el top 20 la pandora comandante el alone la persephone se mantienen prácticamente el suikyo baja algunas posiciones la saori también baja algunas posiciones el albafica de hecho suba algunas posiciones el kiki se mantiene la artemisa se mantiene la june se mantiene también el milo divino que en la china lo utilizan bastante la verdad es que ahora viene bajando algunas posiciones y próximamente seguramente en el próximo mes va a salir probablemente de ese top 10 pero más o menos el meta podríamos estar hablando del top 20 que más o menos como con lo que uno arma dos o tres alineaciones el top 20 luego tenemos al hachun que vuelve a vivir bastante ahí dentro del top 10 el orfeo que viene también bajando aunque bueno bajando me refiero muy poco no porque igual estar en la posición número 8 es bastante bien el shiryu que se mantiene el toro divino que recupera algunas posiciones el doco divino también recupera algunas posiciones y se mantienen el porcentaje y este me devuelvo un poquito el tema del orfeo porque bueno este jamir de pronto no se va a dar pero el orfeo es un personaje que para mí para mí a partir de este jamir y el próximo la pandora comandante ya se está viendo mucho counter para ella y es posible que el orfeo sea uno de esos personajes fuertes de ataque que empieza a recaer en los rankings luego tenemos a canon y algo que pasó desde la sesión pasada desde el vídeo pasado el mes pasado es que el canon ya había salido del top 3 algo que también me lo estoy imaginando en la global que el canon ya no va a ser nuestro generador de energía favorito sino la atena la atena de hecho se pasa al shion el shion desciende una posición y el thanatos el único personaje por arriba del 50% totalmente desatado ahora vamos a ver aquí en un recuadro perdón aquí a la derecha a comparar con el top 20 de la global está pasando entonces en la global milo sale del top 20 y se mantiene ahí a raya el top 20 la pandora comandante prácticamente en la misma posición en la fruta de piscis que empieza a bajar algunas posiciones la artemisa prácticamente se mantiene ahí igual la perséfone igual el albafica no se mueve mucho a diferencia que en la china el mío lo utilizamos nosotros bastante más de hecho bastante más el toro que bueno ya el toro se está acomodando ahí entre el top 15 top 10 un toro que por lo menos en la china sigue top 10 acá ha perdido un poquito de uso incluso desde el mes pasado pero igual se mantienen posiciones el alhoney subo algunas posiciones el alhoney que siempre se mantenía por debajo del top 15 se meta el top 12 el alhoney la juni la saori que recupera algunas posiciones ese combo especial entre juni y saori seguramente vamos a poder ver a la sasha aquí también el suikyo está desatado muchas personas en la global lo armaron está totalmente utilizable todavía así que el suikyo viene bastante fuerte dios atena que bueno no se termina de acomodar no sé si es que de pronto muchas cuentas en la global aún no la tienen renacidas a la eso la podría estar afectando pero igual la transición se va a ir dando en la medida que más personas empiecen a armar al athena oa terminarla pues obviamente van a ir reemplazando al canon de géminis para generar la energía por acá tenemos al shiryu que se mantiene al orfeo que también se mantiene al doco divino y el hashun que vienen de muy buena posición desde meses anteriores el hashun que lo estamos utilizando mucho más aquí en la global y el orfeo que prácticamente ha estado rondando de hace varios meses ahí entre el top 5 top 10 y ahí se ha mantenido todavía a pesar de lo bajo que está la pandora comandante por ejemplo así que el otro se mantiene mismo comentario que había dicho para mí el orfeo uno de esos personajes que va a ir desapareciendo del meta se mantiene el canon pero ya en esta oportunidad ya creo que había pasado el mes pasado el shion se lo pasa el canon va a ir bajando en la medida que muchas más personas se convenzan de que athena es uno de los mejores personajes del juego y el tanatos también el único personaje que está totalmente desatado en el juego nadie lo banea y bueno ahora acá vamos a bajar un momentico a ver cómo fue el arranque de sasha porque me parece importante y acabamos de pasar por el himnos como les comentaba un himno que ya mucha gente lo viene utilizando y la sasha la verdad es que no aparece igual estamos apenas día 1 1.5 por ciento apenas estamos a viernes hoy que estoy haciendo el vídeo este vídeo lo va a montar el sábado pero entonces apenas llevado dita sasha no todo el mundo está convencido de armar la 48 en posición y ahí pueden ver a otros personajes en el listado bueno gente ahí los dejo espero que les sirva el vídeo para ir pensando en su futuro con su futuro en la cuenta qué personajes armar cuáles no cuídense bien a sus familias y nos vemos en otra oportunidad